Aprendo en Casa En estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía. Y sé que saldremos fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas para detener el avance del virus del COVID-19. Ahora que podemos salir a la calle, solo si es absolutamente necesario, seamos responsables y tengamos presente esta nueva convivencia que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de más de un metro, usar mascarilla en casa y en la calle, lavarte las manos y si viajas en transporte público, abrir siempre las ventanas. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. ¡Hola amigas y amigos de todo el Perú! Y en especial a las chicas y los chicos de cuarto de secundaria. Hoy es un gran día porque tenemos dos tremendas noticias. La primera, como todos los viernes, tendremos la participación de las chicas y chicos de cuarto de secundaria en Tu Voz Presente. Esta vez hablarán de sus experiencias durante este año y qué expectativas tienen a futuro, porque todas y todos tenemos retos y objetivos que queremos cumplir. Quizás no te has dado cuenta, pero no te preocupes, porque en este programa te ayudaremos elaborando un planificador donde podrás hacerle seguimiento a tus metas. Solo necesitas ponerle ganas, entusiasmo y arte de dedicación para que descubras qué es lo que te gustaría hacer. Y la otra gran noticia tiene que ver con el gran evento que hoy nos espera. No, no estoy hablando del partido. Hoy inauguramos oficialmente... Las Familimpiadas, que es el nombre de las actividades recreativas que hemos planificado para aprovechar nuestros tiempos libres en familia. ¡Bienvenidos y bienvenidas a las Familimpiadas Aprendo en Casa 2020! El evento más esperado de esta semana de noviembre. Es un honor presentar a las y los participantes del día de hoy. Representando a primero de secundaria y medalla olímpica en bajada de escaleras cuando suena el timbre... ¡Rodrigo! Representando a segundo de secundaria y triple medalla de papel en la disciplina de apagar las luces para ahorrar energía... ¡Démosle la bienvenida a... ¡Yanira! Tercero de secundaria es representado por el ganador de la medalla de oro en compras del mercado por delivery... ¡Jonathan! ¡Y dando la cara por cuarto de secundaria la chica de las mil facetas! ¡Triple medallista olímpica en armar planes con la familia! ¡Yaremi! Pero antes de continuar, hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. ¡Oh, oh! Así que párense de sus sillas, hagan un poquito de espacio donde estén y empecemos a movernos con... ¡Aquí de arte! ¡Aquí de arte! ¡Gracias, Yaremi! ¡Hola, chicas y chicos de cuarto de secundaria! ¡Mi nombre es Yorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente! ¡Para juntos aprender mejor! ¡Sí, muy bien! ¡Entonces, ven! ¡Acompáñenme! Bien, comencemos, marcha en el lugar. Marchamos. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora aumentamos el ritmo, vamos. Aumentamos el ritmo. ¡Muy bien! Lo estás haciendo bien en casa. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora vamos a realizar balanceo. ¡Balanceo! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Solríe! ¡Vamos! ¡Actividad física! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos balanceamos! ¡Perfecto! Lo estás haciendo bien. Ahora vamos a realizar cruce de pierna. Conmigo. Lo hacemos lento. Ok. Podemos bajar. ¡Ajá! Ahora, un poco más de intensidad. Cambio de mano. ¡Muy bien! Importante la actividad física. ¡Bien! Arriba. Dos más. ¡Muy bien! Ahora realicemos golpeo de frente y patada. ¡Vamos! ¡Con precisión! ¡Allí! ¡Y patada! ¡Vamos! ¡Patada! ¡Más suave! ¡Bien! Ahora le vamos a poner un poco más de intensidad. ¿Ok? Más de intensidad. ¡Arriba! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a realizar asalto hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Que haya coordinación! ¡Respiramos! ¡Vamos a respirar! ¡Respiramos! ¡Que haya coordinación! ¡Cuatro más! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Ahora vamos a ponerle intensidad! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dos más! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a respirar y volver a la calma! ¡Respiramos! ¡Inhalamos! ¡Y exhalamos! ¡Volvemos! ¡Muy bien, familia! ¡Ahora aprender! ¡Aprender! ¡Gracias, Jormán! Como mencioné al inicio, hoy hablaremos sobre el futuro y continuaremos reflexionando sobre la importancia de tener un proyecto de vida. ¿Recuerdan lo que era? Es la estrategia que diseñaremos para alcanzar nuestras metas a nivel personal y familiar en el corto, mediano y largo plazo. Si no has pensado en eso, no te preocupes. Ahora escucharemos el testimonio de cuatro estudiantes de cuarto de secundaria para saber cuáles son sus planes y qué piensan a futuro. Quizás esto te motive. ¡Hola, chicas y chicos! Es muy chévere estar reunidos acá para conversar sobre el futuro. Es algo en lo que muchas veces pensamos, pero no hablamos. Hoy me acompañan Francisco de Loreto, Jocelyn de Pasco, Leonardo y Génesis de Lima. Quisiera empezar preguntándoles... ¿Alguna de las actividades que realizan actualmente forma parte de tu proyecto de vida? Sí, porque uno de mis proyectos de vida es poder ser profesora de danza y así poder marcar una diferencia por donde quiera que yo vaya. Pero actualmente tengo un grupo de baile moderno en el cual yo manejo y también tengo aparte adolescentes que me ayudan a poder seguir el propósito de ellos. Entonces, de esa manera vamos formando algo diferente para el futuro. Francisco, ¿le has contado a alguien sobre esos proyectos? ¿Es necesario hacer un alto para evaluar nuestro proyecto de vida? Efectivamente, Yarimis. En lo que es la elaboración de dibujos y de planos para así desenvolverme como un arquitecto. Leonardo, ¿le has contado a alguien sobre esos proyectos? ¿Es necesario hacer un alto para evaluar nuestro proyecto de vida? Sí, le he contado a alguien, o bueno, a dos personas que serían mi mamá y mi papá. Es algo muy reservado y que lo tengo. Y la pregunta dos, claro que sí, es necesario hacer un paro porque eso es lo que estamos planificando. Y como lleva tiempo planificar las cosas bien. Claro, entiendo. Jocelyn, ¿le has contado a alguien sobre esos proyectos? ¿Es necesario hacer un alto para evaluar nuestro proyecto de vida? Bueno, sí le he contado mis proyectos a mis familiares, también amigos y profesores. Y bueno, para mí también es bueno hacer un alto para ver, o sea, para ver nuestro futuro. ¿Qué estamos haciendo mal o qué podemos cambiar, no? Génesis, ¿le has contado a alguien sobre esos proyectos? ¿Es necesario hacer un alto para evaluar nuestro proyecto de vida? Sí, con respecto a la primera pregunta, sí le he comentado a mis padres, que me apoyan mucho en ese aspecto. Y también le he comentado a las personas más cercanas, que son íntimos míos. Entonces, pero sí, sí es necesario hacer un alto y proyectarnos para la vida. Porque yo considero que cada uno de nosotros tiene un propósito grande y con el camino nosotros debemos ir descubriendo. Cuéntenme, chicos, ¿la situación actual les ha cambiado en algo sus planes a futuro? Sí, en lo que vienen a hacer los estudios, ya que no estaba planeado hacer las clases a distancia. Porque no es la misma educación que las clases presenciales. Claro que sí, y no solo a mí, sino creo que a todos. Por ejemplo, tenía planeado abrir un negocio familiar junto con mi padre y madre, pero nos hemos tenido que reinventar. Hemos tenido que empezar desde cero, mejor dicho, ya que ahora tenemos que implementar más bioseguridad y es estrictamente, estrictamente. Bueno, sí ha cambiado mis proyectos a futuro, ya que yo estaba pensando hacer una campaña de la cual para apoyar a los abuelitos que necesitan. Y también en mi aprendizaje, ya que en cuarto grado de secundaria en mi institución educativa, me iba a meterme a todos los concursos de matemática para así reforzarme más. Muchas gracias por compartir sus ideas y planes. Espero que pronto nos volvamos a reunir para seguir conversando. ¡Chau! Espero que estos testimonios les hayan podido ayudar a pensar que un proyecto de vida no solo se trata del lado económico, sino que también tiene que ver con lo afectivo, social y espiritual. Aunque de eso hablaremos más adelante con la profesora. Ahora nos vamos a un corte y ya regresamos. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos, también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a ser un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la Brigada Sí Se Ve, podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos. Nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Cuando uno tiene 14 o 15 años, empieza a sentir muchas expectativas sobre el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Qué pasa si todavía no sé bien lo que quiero hacer? Etcétera. Pero no se preocupen, que todo eso puede empezar a construirse desde ahora, con una correcta planificación. Para que nos orienten un poco más sobre este tema tan importante para la vida, voy a llamar a la profesora Pilar Coica. Hola, Yeremis. Qué gusto comunicarme contigo. ¿Cómo han estado tú y las chicas y chicos de cuarto? Bastante bien. Estamos con el reto de elaborar un planificador donde las y los estudiantes de cuarto y secundaria puedan hacer un seguimiento a las metas de sus proyectos de vida. Ah, qué importante hablar de ese tema. Sobre todo, estando a puertas de iniciar el último año de educación escolar. Un momento clave para evaluar nuestro proyecto de vida, plantearse retos y metas, así como tomar decisiones con tiempo. Recuerden que depende de ustedes que cada objetivo planteado se cumpla. Pero no siempre depende al 100% de una, ¿no? A veces hay factores externos, como la familia o la pandemia que estamos viviendo en este momento, que no nos permiten seguir con nuestro proyecto de vida. Muy buen punto, Yeremis. Nuestro plan debe considerar este tipo de situaciones. Con una visión clara sobre nuestro futuro, podremos reflexionar sobre qué queremos y qué necesitamos hacer para conseguirlo. Para eso es importante tener una visión y misión personal. ¿Sabes a qué me refiero con esas dos palabras? Imagino que la visión está relacionada a mi manera de ver el futuro. Bueno, mi futuro, digamos. ¿Y cómo me imagino en unos años? Exactamente. La visión personal les permitirá plantearse metas claras de lo que quieren, teniendo en cuenta cuáles son sus valores y las cosas más importantes para ustedes. Por ejemplo, mi amigo Lalo siempre me dice que quiere ser como su abuelo, un curandero muy respetado que se encarga de sanar a las personas a través de las plantas medicinales. Se ve a sí mismo trabajando con profesionalismo y con mucho respeto con la naturaleza. Su hermano Charlie, en cambio, quiere hacer algo que nadie en su familia ha hecho antes. Él quiere ser escritor y en sus historias quiere contar todo lo que vivieron cuando eran niños en Lambayeque. Esos ejemplos sirven muy bien para entender qué cosa es una visión personal. Los dos tienen claro qué meta quieren alcanzar, uno motivado por la tradición familiar y el otro por un interés personal. Sin embargo, ambos llevan consigo sus costumbres, un valor importantísimo. Pero no todo el mundo la tiene tan clara como ellos. Yo diría que la mayoría tiene ahí sus dudas sobre qué hacer en la vida, desde que salimos del colegio. Por supuesto que sí, pero haciéndonos las siguientes preguntas, podemos comenzar a construir nuestra visión propia de vida que quisiéramos tener. Podemos comenzar preguntándonos, ¿a qué dedicarías tu tiempo? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Con quiénes compartirías tus triunfos? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Y la misión personal en qué consiste? Es una guía para cumplir paso a paso nuestras metas. Ella lleva tu personalidad, lo que te apasiona y tu historia. A ver si me quedó claro. La misión es la dedicación y respeto que mi amigo Lalo deberá seguir para poder convertirse en curandero. Y así ayudar a las personas que quieran sanar sus males. Exacto. La misión es lo que tienes que hacer para lograr alcanzar tus metas. Es aquella que nos sirve de norte y base para toda la vida. Al igual que con la visión, existen algunas preguntas que te pueden ayudar a construir tu misión. Por ejemplo, ¿qué harías si el dinero y el tiempo no fueran un problema? ¿O de qué manera puedes impactar en tu vida? Me pongo a pensar que muchas de las decisiones que tomo hoy fueron pensadas cuando tenía la edad de ustedes. Pero también muchos de los objetivos que me planteé se ven cada vez más lejanos. No sé si eso les ocurra también a algunos de ustedes en el futuro, pero creo que es una buena idea preguntar sobre estas cosas a un especialista en el tema. Acá tengo quien nos puede explicar más sobre los proyectos de vida. Hola, muchas gracias por acompañarnos en Aprenda en Casa. Algo que nos da mucha curiosidad es saber cómo sé que estoy cumpliendo con mi proyecto de vida. Hola, Yeremis. Gracias por la invitación. Mi nombre es Fiorella Tinoco Salcedo. Soy psicóloga, especialista en orientación vocacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de vida. Primero, porque lo que estamos realizando nos genera satisfacción. Nosotros nos sentimos felices de lo que estamos haciendo, no nos sentimos obligados. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa si en el camino las cosas empiezan a cambiar y mis intereses son otros? De hecho, nosotros no vamos a tener el control externo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es una pausa, replantear nuestros objetivos, revisar nuestro proyecto de vida para poder cumplirlos de acuerdo a nuestra posibilidad. ¿Qué acciones debo seguir para monitorear mi proyecto de vida? De acuerdo a nuestro proyecto de vida, ya sea a mediano o largo plazo, nosotros tenemos que revisar nuestra capacidad, nuestro potencial, estar motivados y seguros a poder realizarlo. Muchas gracias. Su participación nos ha ayudado mucho para seguir pensando en nuestro planificador de proyecto de vida. Gracias a ustedes por la invitación. Recordar siempre el apoyo familiar es muy importante para que el adolescente pueda cumplir con su proyecto de vida. ¡Chao! Qué importante es tener las palabras de Fiorella. Planificar nuestro proyecto de vida es algo que nunca debe detenerse. Lo empezamos hoy y constantemente vamos a reflexionar sobre él. Y el tiempo libre es un gran momento para hacerlo, por supuesto. Ya veo. El tiempo libre puede ser empleado para realizar actividades recreativas y también para pensar en nuestro futuro. Alejarnos de la rutina para enfocarnos en nuestro plan de vida contribuirá definitivamente con nuestra realización personal. Por eso surge la necesidad de tener un planificador que nos permita visualizar nuestras metas. Este debe contar con los siguientes elementos. Uno, la meta a la que se quiere llegar. Por ejemplo, Lalo quiere ser un gran curandero como su abuelo, mientras que Carlos desea ser escritor. Dos, las acciones que se van a llevar a cabo. Sé que Lalo quiere trabajar como asistente de su abuelo para aprender, mientras que Carlos quiere estudiar literatura. Tres, el tiempo que tomará llevar a cabo cada acción. Cuatro, los instrumentos, habilidades y logística a seguir para alcanzar la meta propuesta. Y cinco, las posibles dificultades que se pueden presentar en el camino que decidamos seguir. Profesora, ¿y qué pasa si en mi proyecto de vida hay algo que me interesa, pero en lo que no sea bueno haciendo? Eso siempre va a pasar. Debemos entender que un proyecto así debe incluir todos los ámbitos de la existencia. Más allá del trabajo y del estudio, somos seres integrales, que debemos pensar en nuestras relaciones familiares, sociales, recreacionales, nutricionales, físicas y espirituales. Comprendamos que todas ellas pueden influir de manera positiva o negativa en nuestro plan. No todo puede ser siempre positivo. Para entenderlo mejor, te comparto un cuadro con la técnica DAFO. Las debilidades son todo aquello en lo que aún debemos trabajar para que la cosa mejore. Nuestras fortalezas son todas las capacidades en las que destacamos. Estas son parte de los factores internos, pero también los hay externos. Las amenazas, por otro lado, son las situaciones que pueden desestabilizar nuestro proyecto. Y las oportunidades, por último, son todas las opciones que debemos saber aprovechar. Profesora Pilar, qué importante es aprovechar el tiempo libre para analizar y reflexionar sobre todo esto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ha sido una gran manera de finalizar la semana. Estoy encantada de acompañarlas y acompañarlos en el programa de hoy. Espero que puedan elaborar su planificador y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Nos vemos, profesora Pilar Coica! ¡Nos vemos, profesora Pilar! Y que todos también puedan utilizar su tiempo en realizar distintas actividades que ayuden a su desarrollo personal. Eso ha sido todo por hoy, porque las Familia Limpiadas Virtuales de Aprendo en Casa ya empiezan. ¡Nos vemos! Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que, esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí, para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer. Y ahora más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso, recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la Brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no nos permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve.